Hemos visto cómo las administraciones ocultan, justifican y firman por este tipo de actividades, sin importarles, porque conocen perfectamente nuestro posicionamiento, el posicionamiento de sus propios vecinos, sin importarles que un vecino se vea obligado a abandonar su vivienda, o meterse en contenciosas administrativas, o directamente a tener que resignarse para el resto de su vida.